Víctor y Leticia, las reunificaciones de familias inmigrantes lentamente continúan ocurriendo. Lo que muchos quieren saber es en dónde están esos niños que no son devueltos a sus padres. Escoger en decir, quiero que me regresen a mi hijo o hija. De acuerdo a un reporte de New York Times, cada semana cientos de niños entre las edades de 13 a 17 años están siendo enviados a casas, hogares o puestos con familias de cuidado temporal. El abogado Hugo Peña nos comparte qué es lo que pasa en estos casos. En esta situación, cuando está el niño aquí en Estados Unidos y el padre ya fue deportado, muchas de las veces esos padres firmaron órdenes de deportación, órdenes de salida voluntaria, porque pensaban que iba a llegar a estar reunidos con sus hijos. Registros del gobierno federal muestran que aproximadamente 130 menores no califican para reencontrarse con sus familias. En el caso de 96 de ellos, sus padres ya han sido deportados a su país. Tres de los niños inmigrantes en la lista son menores de cinco años. El otro problema es que el gobierno fue el que causó este problema y son los que la corte les dijo, ustedes encuentren una manera de poner a los niños con sus padres y no están haciendo ese trabajo, no tienen una manera de conectar el niño con el padre. De acuerdo a la investigación del New York Times, el gran aumento al número de niños inmigrantes detenidos en los últimos meses se debe a que menos de ellos están siendo liberados y no a que haya más cruces en la frontera. El abogado agrega que para la mayoría de estos niños detenidos y separados de sus padres les espera un futuro probablemente al lado de familias desconocidas. Reportando para Noticias, ya Jacqueline Medina, Univisión 48.